. ¿Quién tiene el mejor peinado del Barça? Yo. Que ya estoy primero, ¿no? ¿Cuántos? Silencio, sisplau. Tres lugares turísticos de Madrid. ¿De Madrid? Si no salgo ya de casa... ¡Felci-fi! 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 Si tuvieras que pasar tres días en una habitación sin salir, ¿preferirías que estuviera totalmente iluminada o totalmente a oscuras? Iluminada. ¿Y cómo duermes? No pasa nada. Tres centrocampistas históricos del Real Madrid. Sitán, Guti y... ¿Y tiempo? Ah, tiempo. Makelele. Balas. No vale. No vale. Nico Ramirochich Terreta en el Palau. ¿Estás ready? Vamos a ver si tú estás ready. Cuatro jugadores franceses que hayan disputado un Clásico. Avidal, Titien Rie, Juli y yo. Vivir sin internet nunca más o no poder escuchar música nunca más. Yo sin internet porque juego mucho a videojuegos y no necesito buen internet. O sea, adiós a la música, ¿eh? Sí. Verás las películas y mandas a nada. No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. ¡No pasa nada! Gracias por ver el video.